El pasado continuo es un tiempo verbal que se utiliza para mostrar una acción que ocurría, pero que fue interrumpida por otra acción. O también se utiliza para mostrar dos acciones que ocurrían en un momento específico del pasado. Se forma utilizando el verbo to be, conjugándolo según sea el caso, was para los sujetos I, he, she, it, y were para you, we, or they. Las fórmulas para aplicarlo son las siguientes. Para oraciones afirmativas, subject plus was or were plus verb plus ing. Para oraciones negativas, subject plus was or were plus not plus verb plus ing. O también con las contracciones, subject plus wasn't or weren't plus verb plus ing. Para oraciones interrogativas, was or were plus subject plus verb plus ing. El pasado continuo se utiliza para indicar una acción que fue interrumpida por otra. La acción que interrumpe suele estar en pasado simple. Veamos un ejemplo. También puede ser interrumpida por una hora o momento específico, para mostrar en qué momento se desarrollaba la acción. Veamos un ejemplo. A las cinco y media de la tarde estaba estudiando. También sirve para construir una oración en la que dos acciones ocurrieron al mismo tiempo en un momento específico del pasado. Veamos un ejemplo. Cuando mi padre estaba cocinando, estaba estudiando el pasado continuo en inglés. Mientras mi papá estaba cocinando, yo estudiaba el pasado continuo en inglés. De igual manera, se puede utilizar para expresar acciones irritantes o impactantes que ocurren frecuentemente. Veamos un ejemplo. Bueno, mis amigos, eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Adiós.